Aprende el secreto de las japonesas para tener el mejor cutis del mundo. La piel es el mayor órgano del cuerpo y una de las partes que tratamos con más cuidado. Como es la tarjeta de presentación de nuestra salud, es necesario darle atendiones y cuidados muy especiales. Las japonesas son conodidas por tener una piel muy bien cuidada, hasta pared en muñecas de por de lana. Pero, ¿cuál es su secreto para tener una piel así? Ni te imaginas lo sencillo que es. El principal ingrediente para el cuidado de la piel y que está en todas las dietas, es el arroz. Estas son las propiedades del arroz. 1. Contiene inositol. Es una sustancia que estimula la dilculación sanguínea y nutre la piel. También frena el envejecimiento y combate las arrugas. 2. Regenera e hidrata la piel. Es un dereal muy rico en vitamina B, dándola a la piel fortaleza contra elementos externos. 3. Exfoliante. Rejuvene de el rostro por su alto contenido en ádido pítico. También ayuda a eliminar manchas. Para sacarle el mayor provecho a este dereal, te recomendamos ader un tónico de arroz que vas a poder usar con mucha fadilidad. Tónico de arroz. 1. Deposita 4 cucharadas de arroz y agrega 3 estadas de agua. 2. Deja reposar durante una hora. 3. El agua va a absorber todos los nutrientes del arroz, por eso es que se transforma en blanca. 4. Cuando el agua esté completamente blanca, el tónico va a estar listo. 5. Puedes agregar un chorrito de adeite de palmarosa para ader un rehidratante más poderoso. 6. Una vez que tienes el tónico listo, basta con empapar un algodón y untarlo sobre tu rostro y manos. 6. Si así lo deseas, puedes aderlo en la piel de todo tu cuerpo. 7. Una vez aplicado el tónico, deja que al aire seque el agua para que los nutrientes queden en tu piel. 7. Puedes repetir este progreso hasta dos veces por semana. Vas a notar un cambio increíble en tu piel. ¿Qué otros secretos conoces? Si te ha gustado comenta, danos like y comparte.